En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al universo. Jueves 2 de agosto del 2018. Tenemos el día de... El guerrero resonante. Uc, si, el kin, ciento setenta y seis de los doscientos sesenta kines o días del Solkin. Con el tono siete, numerología maya, la barra y los dos puntos, canalizamos nuestra energía, resonamos, sentimos. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Oc, la trecena maya del perro, ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente, sin condiciones, reconocer a nuestros compañeros de camino. Nuestra verdadera familia no es la de sangre, son personas que vibran como nosotros, que tienen una vibración similar. Eso es resonar, vibrar. Y lo hacemos a través de la energía de Sib, el guerrero, enfrentando nuestros miedos, siendo valientes. El guerrero es valiente. Y la valentía no significa carecer de miedo. Creemos que las personas valientes no sienten miedo. Si lo sienten, lo reconocen y al enfrentar los miedos, desaparecen. Es la única manera que desaparece el miedo enfrentándolo. Un guerrero sabe que la mayor batalla que va a enfrentar en esta experiencia, en esta encarnación, no es afuera. Es adentro, es consigo mismo, consigo misma. Es trascender el ego. Esa personalidad que la mente crea, con la cual nos identificamos, ¿verdad? Creemos que las personas valen por el título, la posición, el dinero, y no es así. Solamente son papeles y el guerrero sabe que juega en esta obra de teatro. Que es la vida, somos los productores, los actores. No se identifica con las formas porque se limita. El ego, la mayoría somos personas, somos egos caminando. Muchas personas si les quitan las posesiones y todos se vienen para abajo. Porque creen ser las posesiones y no somos eso. Esta experiencia va a pasar. Quieras, tengas el dinero que tengas o la posición, así seas el rey de no sé, donde tú quieras. Vas a trascender y lo único que te vas a llevar va a ser el nivel de conciencia y las acciones. Y realmente si actuaste de una manera íntegra o torcida, porque la mayoría de las personas cuando se pierden la ilusión, cuando roban, mienten y hacen cosas así constantemente para adquirir riqueza, que sienten que es el poder, creen que burlan a todos. Pero en los ojos del gran espíritu está ahí y se está grabando todo en el Akashico, todas las acciones. Cuando pasemos al plano espiritual se van a ver. Y ahí no puedes decir, no es que mira yo, no, o sea, es como una película. Porque eso va a suceder, no es como que te ibas al cielo y al infierno y te quedas flotando, tocando un arpa todo el tiempo al lado de un señor con barba grande y un bastón. No. O sea, cerca de la evolución, por eso los mayas nos querían decir, no se pierdan en el maya, en la ilusión. Es maravilloso lo material y lo utilizamos, pero no depende de mi felicidad y estoy aquí para liberarme, no para encarmarme. Por eso a menor conciencia, mayor lo material, ¿verdad? Pensamos que podemos hacer cosas torcidas y si nadie nos ve ya nadie se va a dar cuenta, entonces ya se borró. Aquí en México hay un dicho y había hace tiempo, ahorita ya no lo he oído tanto, pero había un tiempo que yo me sorprendía porque decía, el que no tranza, no avanza. Así la gente, o sea, literalmente una creencia. Y he compartido de las creencias, ¿no? El que no tranza, no avanza. Me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos, tenía 18 años, estaba terminando el high school allá. Y de repente conocí a un mexicano y en ese tiempo yo estaba casi en la frontera de Estados Unidos y Canadá, en Minnesota, y en ese tiempo en el 87, ¿no? Que me fui y estuve ya por 13 años, poco más. No había hispano, ¿no? Era realmente ahí muy diferente, ¿no? Como ahora que ya están por todos lados, ¿no? En ese tiempo no. Era como raro. Entonces conocer a alguien, conocí a este hispano y platicando. Y me acuerdo que le dije, oye, ¿qué te gusta más? ¿A ti, México o Estados Unidos? Entonces, me dice, México, y yo como que en ese tiempo que estaba en Estados Unidos, yo sí veía la diferencia. Y yo, no, pues Estados Unidos no hay tanto papel tirado, se ve un poco más ordenado. Todos en ese tiempo no sabía de cómo son ahora los americanos. O sea, no los americanos, pero el gobierno. Los americanos son personas maravillosas. Entonces, me acuerdo que me dijo, no, es que aquí no se puede hacer tantas tranzas como en México tan fácil. No puedes sobornar y cosas así. Eso nunca se me olvidó, dije, o sea, él quiere irse. O sea, la gente pensamos que tranzar y hacer cosas mentir, robar y todo eso, mientras nadie vea, está bien. No nos damos cuenta lo que nos estamos creando. Y eventualmente, cuando pasa el tiempo, te das cuenta con mayor edad que sí hay causa y efecto, que hay karma y que todo lo que hacemos de alguna manera es como que avientas el boomerang. Por ahí tengo un boomerang colgado de Australia, maravilloso, nativo. Y el boomerang lo avientas y no sabes cuándo te va a regresar. Ay, sí, ya me robé acá unos millones todos los políticos, ¿no? O sea, los políticos quieren estar en la política porque roban. Es por eso, no es por hacer el bien. No necesitas estar en la política para hacer el bien. Lo puedes hacer sin estar, pero se disfrazan de que voy a hacer el bien. Y yo voy a administrar el dinero y por acá, ¿no? Doy un poco, pero todos se jalan algo. Y cuando pasen al plano espiritual, todo eso se va a ver. Y van a estar en un espacio especial donde puro corrupto. Porque la energía sigue. O sea, no cambia tú. Y se juntan, las almas se juntan por afinidad. Entonces vas a estar ahí con puras almas torcidas. Acá que quieren. Eso sí que se ve muy acá de copetín. Con gel peinado, ¿no? Y todo. Porque todo es una farsa. Todo es una farsa. Y no los creemos. No es lo que la gente dice, la gente hace. Presta atención a lo que la gente hace. La gente va a decir, no, yo sí soy así, bien buena persona. Y ayudo y amo y no soy racista y eso. Pero los ves por sus actos. O sea, en verdad. O sea, observar más. Es muy interesante. Observa a la gente. Es un pasatiempo favorito mío. Siéntate en un espacio donde hay gente y nada más velos. O sea, que no te vean, nada más velos actuar. Todos somos muy interesantes. Tirando basura. Inconciencia pura. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. Si quieres ver inconsciencia a su máximo, visita en la tierra. Aquí estamos. Es para agarrar palomitas y decir, no, no puedo creer lo que está pasando. O sea, ¿en dónde estoy? No que sea muy consciente, porque yo también soy inconsciente, ¿no? Sin embargo, soy más consciente para trabajar en mí y ya no al grado de hacer barbaridad y media, como la mayoría de cada quien. Pero recuerda, ser responsable porque eventualmente te vas a morir, yo también, todos. Y dependiendo el nivel de conciencia, es lo que va a pasar. Y tu transición. No es lo mismo una transición para mí de un Osho, que de un personaje que todavía está tirando la basura, viendo el fútbol, echándose sus caguamas, y viva el América, o lo que sea, en buena onda. O sea, vamos a ser honestos. O sea, no es de que sea más él, el nivel de conciencia obviamente es diferente. Y cuando transites, pues el de las caguamas, y eso va a pensar que se le aparecen las chivas, o no sé qué, y va a tener acá sus diablos y todo. Y esa transición es el cielo y el infierno. El cielo y el infierno es la transición. Porque tiene que haber como un ajuste antes de que pases al plano espiritual. Vean la película Nuestro Hogar, de Chico. Una película brasileña maravillosa. Está en YouTube. Eso es lo que realmente pasa para mí. O sea, en forma de película, eso es lo que pasa cuando uno trasciende. Y sí puede ser bien desagradable. Si has hecho cosas bien desagradables, matas a los animales como si fuera, todavía andas cazando, y matando como si nada, y pisando a todo lo que te molesta. Y te sientes el rey o la reina, y la vida para ti te vale un sorbete. Pero eso sí, quizás lo material estás muy acá. Qué bueno, pero cuando trasciendas y salgas del cuerpo y es esa transición antes de llegar al plano espiritual, ahí sí puedes pasar un infierno medio horrible, para que te des cuenta, sentir todo lo que has hecho, y tu inconsciencia ahí se va a ver marcada. Nuestra inconsciencia, estoy en el camino. Pero esto me ha hecho más consciente, ¿verdad? Porque estaba brutalmente inconsciente. Hubo un tiempo que yo pensé que el dinero era la felicidad. Cuando me fui a Estados Unidos, y al final de mis años de Estados Unidos, antes de regresarme, traje, reloj de oro, o sea, tenía un reloj de oro, mancuernillas, o sea, yo no tenía que usar, corbatas, llegué a tener de 100 dólares, 200 dólares, una corbata, ahora que lo alucino, siempre aluciné, no me gustaba usar traje, pero me perdí, dije, no, pues si se trata de la ilusión, aquí entre mejor te ven, mejor te tratan y todo, pues adelante, ¿no? Un Lincoln, traía un Lincoln continental, ocho cilindros, una nave que es una lancha enorme, gastando gasolina lo... así de inconsciente, y gané, ganaba dinero, llegué a ganar 8 mil, 10 mil dólares al mes, lo que ahora me tomarían como cuatro años, en un mes, yo creo, en verdad, pero traía un estrés brutal, brutal, porque era hombre de negocios, siempre estuve en lo natural, en lo espiritual, de alguna manera, vivía productos ecológicos, y luego en la Ciudad de México, una compañía de Estados Unidos, fui de las personas que la inició en México, entonces ganaba en dólares, no, 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 restaurantes, pesaba como 95 kilos, ahorita peso 75, ¿no? Entonces, traía 20 kilos más, así, pero eso sí, el chupe, el rey, vivo la vida loca, soy el rey, según yo, y perdido, y para mí en ese tiempo, entre más dinero, más respeto, porque más cosas podías hacer, ¿no? Tenía que transitar eso, y luego, ¡voala! hay unas demandas impresionantes, ves que en Estados Unidos, todo se demanda, personas de la misma compañía, se comienzan a pelear, y cierran la empresa, y lo que había construido por siete años, yo ya me hacía el multimillonario, yo, no, no, yo para, para los tantos años, yo ya voy a estar casi, casi con mi avión privado, todo se cayó, y ahí me quedé sin nada, y volví a empezar, y una serie, y volví a empezar de la nada, ¿no? Una historia así de, eso fue en el 2000, hace ya 18 años, entonces, en el cambio de 2000, y todo eso, ¿no? Entonces he pasado, y luego me di cuenta, de muchas cosas, y en verdad que la edad, no todos, pero, sí te brinda una perspectiva, ahora ya voy a cumplir 52, y, y he aprendido bastante, todavía me falta muchísimo, esto nunca termina, obviamente, pero, sí me he dado cuenta, que mis creencias, estaban bien torcidas, y gracias a que las cambié, pero, no fue por querer, fue, fue por tocar fondo, por la crisis, que me hizo cambiarlas, por eso, sin crisis, no hay entendimiento, y bueno, apenas voy, el tono 7, el tono 7, el tono 7, resonar, canalizar nuestra energía, hacia personas con valores, con altos valores, busca personas con altos valores, y tu vida cambia, júntate con personas, con una vibración mayor, que mediten, que tengan un mayor entendimiento, no porque mediten, tienen uno, pero si me entiendes, tú te das cuenta, y vas a ver cómo todo cambia, en vez de que te juntes con, con el compa, que se está echando las carguanas, y vamos a, y está muy bien, pero es el nivel, que vas a platicar de, o sea, no vas a crecer, pero si eso, las carnes asadas, las carnes, este, animal muerto, me lo voy a comer, que bueno, yo por mucho tiempo, comí animal muerto, pero eventualmente, te das cuenta, que no te beneficia, y si te encanta, comerte los animales, cómetelos, no estoy diciendo, que es bueno o malo, simplemente, o sea, en mi experiencia, como ha sido, no, y bueno, nos guía, la estrella, brillar como estrella, la estrella, entre más oscura la noche, la estrella brilla más, nos recuerda, que el tiempo es arte, pero antes, para mí el tiempo era dinero, si no estaba generando dinero, no es que yo podría estar haciendo una venta, y si se hace la venta de esto, entonces podría generar dinero, y con esto podría comprar, siempre es como que estás así, y luego el estrés, o sea, horrible, o sea, y luego viví en la ciudad de México, un tiempo, o sea, en buena onda, yo no sé cómo la gente puede vivir ahí, nada más de puro, de, de, de donde yo vivía, a la oficina que tenía, dos horas en el carro, de ida y dos de regreso, cuatro horas, solo la gente cuando ya estás muy intoxicada, puedes vivir ese tipo de cuestiones en verdad, y había gente que más, nada más para llegar ahí, no se diga el estrés y todo, o sea, ahorita ya no quiero ir, por eso cuando me invitan y todo, no, que ven, que mira, que soy yo, a la ciudad de México no le entro, bendito sean, en la ciudad de México, los, los admiro, tiene cosas maravillosas, aprendí mucho, pero estar con esa energía, yo sí, hasta me siento enfermo, me comienzo a sentir como, claustrofóbico, cuando estás parado en el tránsito así, y luego todos enojados, con cara, pues, ¿quién va a estar contento? Sientes la energía, te quieren asaltar, ya nada, no, 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 si alguien me invita algo y eso, si le recomiendo algo así, les pido, díganmelo de mínimo con una semana de anticipación, para hacer planes y todo, porque, tengo cosas y si se sale así, entonces, se me complica, no, brillar como estrellas, y bueno, continuando en la una encantada del perro, 13 días para ser leales a nuestro camino, realmente, es la única y verdadera lealtad, hacia nosotros mismos, hacia nosotras, mismas, no hay otra, es muy lindo que seas leal a los demás, y que te digan, mira que buen compañero, pero si sigues a gente torcida, o sea, la mayoría es así, así nos han enseñado a partidos, religiones, aunque veas, que están, a los niños, no, los padres, haciéndole cosas tan enfermas, y todo, y se ponen ahí enfrente, y denme su dinero, yo soy el emisario de ellos, bésame en la mano, hay unos que te ponen así para, o sea, pónganse a ver, hay que despertar, o sea, no seguir todo eso, no seguir todo eso, esos señores, están más torcidos, la mayoría, en verdad, ya se les subió a la cabeza, el viaje este, de que son especiales, eso no son, eso no es Dios, en verdad, abre tu mente un poquito, yo sé que a lo mejor, te puede doler, ay de verdad, sí, es que, es que, míralo, el barba, es casi ver a Jesucristo, no, para nada, están así, totalmente, la religión, la creó el hombre, o sea, Cristo no creó el catolicismo, dijo, ah sí, mira, vamos a empezar el católico, yo soy el mero mero, y como pues yo me las sé todas, vamos a empezar, no, era lo último, que él quería, pero de repente un grupo de sus seguidores, no, vamos a enseñar las enseñanzas del maestro, no, nada más las tergiversamos, y ahora, de esa manera, pues vamos a controlar, porque qué mayor venta que la vida eterna, no, si no nos escuchan, pues entonces se van a ir al infierno, entonces pues que nos den el billete, controlamos y todo, esa es la historia, sé que mucha gente se va a enojar, van a poner caritas feas, y cosas así, ya se metió en la religión, que se crea este, nada más la digo como es, o sea, para mí, porque la verdad, está así, ves sus ejemplos, y bueno, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de ti, a través de una sabiduría ancestral, visita factor maya punto com, archivo pdf y video, conoce la tendencia en tu dualidad, conoce cómo integrarla, tus dones, desafíos, tu propósito, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento en su camino, lo reconozco, valor y respeto, gratitud infinita, a todas las personas, que han compartido, sigo cambiándome, todavía les digo, estoy haciendo operación hormiga, de ahorita, gracias que he tenido, ya estoy terminando, todas las cartas que tenía, que me ha ayudado, maravillosamente, maravillosamente, sin esto, no lo hubiera podido hacer, se los agradezco infinitamente, porque, todas estas cartas, que llegaron, creé suficiente dinero, para cambiarme, de una manera, que no me diera ansiedad, porque era lo que más, como que, dije, no, y la moranza, y todo esto, y se comienzan a hacer, ya sabes, que en un cambio, siempre, o sea, hay gastos, y si no la libro, y voy a estar, muy limitado, no me gusta estar, y el siguiente mes, porque, y gracias a esto, y eso, se los súper bendigo, porque, me ayuda a estar, y sé que todo, va a fluir más, entonces, gratitud infinita, y que, que el gran espíritu, se les multiplique, su generosidad, lo reconozco, valor y respeto, hay un junapú, evamaya, emagó.